Miren esta belleza, pleno centro de Madrid, corazón de Madrid, la plaza de Neptuno. Y ahora miren esto, como están aquí las pobre gente, en indigencia, sin techo, sin un hogar donde vivir. Miren, en pleno centro de Madrid, esto es lo que nos publica el papá del bandido de López, Ledesma, el Otero que vive aquí. Miren, miren, miren esta belleza, la gente durmiendo en carpas en pleno centro de Madrid, señores, en total pobreza. Y nadie dice nada, esto es lo que nos publican los medios, ni Antena 3, ni Televisión Española. Y allá en Venezuela, el bandido del embajador tratando de hacer un túnel para que se escape el bandido de Leopoldo López. ¿Qué les parece?